Nunca lo he encontrado en un podcast. A ver, venga, venga. Pero el momento donde yo gano ese premio... ¿El Influencer del Año? El Influencer del Año. No puedo mencionar marcas, entonces no, para respetarlos, ¿no? Pero ahí, pero no van a entender, van a entender, van a entender, van a entender. Pero tenía un canal de televisión de Bélgica que me siguió durante los tres días porque había ganado un premio el año pasado, entonces me volvieron a nominar. Entonces me dijeron, te seguimos. Y tenía mi, pues tenía todo el micrófono, tenía todo el tiempo. Pero uno se le olvida que uno tiene un micrófono. O sea, literal, estás todo el tiempo con eso y a veces estás hablando con alguien y se te olvida que está prendido o que algo así, ¿no? Qué peligroso, ¿eh? No, súper peligroso, la neta. O sea, hay algunas cosas que igual tienes una llamada con tu novia y algo y estás diciendo. Sí, 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 te haces un micrófono pegado. Pero en ese momento ganó el primer premio, ganó el segundo y en el momento, el segundo es el más importante, o sea, todo bien loco. Y yo no proceso bien la información. O sea, en ese momento estoy de, tengo los dos premios así y no, como que no me lo, realmente la gente dice, no me lo esperaba. No, no me lo esperaba. O sea, literal, no me lo esperaba. El primero sí lo había preparado, pero no el segundo. Y entonces en ese momento hay un creador de contenido muy famoso que se llama Jacob, que es uno que también ganó un premio, pero de viajes o algo así. Y me dice, güey, tengo a una persona que es patrocinadora del evento que te quiere hablar. Y dice, es muy importante. Pero vienen todos los medios, te hacen entrevistas. O sea, se junta una bola gigante de toda gente así. Y entonces, yo, ok, está bien, viene y es una mujer muy elegante y que me dice, hola, felicidades, no sé qué. Me dice, pues nos gustaría tener una colaboración contigo. Y yo me quedo así de, ah, ok, ¿por qué no? Y es de carros. Yo ya tenía un deal con Volvo. Ellos no lo serían. Van años que trabajo con ellos. Los quiero muchísimo. Y no lo digo así, realmente es una marca, pues como es safe, pues mom and fine. O sea, es función, o sea, funciona muy bien los valores juntos. Entonces, por eso estaba muy bien. Y entonces en ese momento vienen ellos, obvio, no sabían. Y vienen y es una marca de los top cards del mundo. No de buenos, no de top, top, top. O sea, de que yo me quedo así de, güey, ¿cómo me proponen a mí? O sea, se notan que no es mi ADN. Es como si le proponías eso a Luisito Comunijas, para decir algo, ¿no? Es de, para que entiendan, voy a dar algunos ejemplos para que tengan una idea del tipo de carros. Es Porsche, Lamborghini, Ferrari, Maserati. Bueno, Maserati, ni siquiera. Pero de ese nivel. De ese nivel. Es eso, ¿no? Entonces, y yo me quedo así de, y yo pienso que es un chiste. Entonces, me río un poco, digo, ah, pero luego veo, perdón, me tengo eso, estoy riendo. Y me dicen, no, es en serio. Y yo me siento mal porque, por dos cosas. Uno es, uno ya tengo un deal, luego, sí. Luego, sobre todo, no es mi imagen. Yo no me veo llegar a un lugar y abrir una puerta que hace así. O sea, no es, no es lo mío. O sea, respeto, sí, no me pasaron los carros. Entonces, no es, es muy llamativo, no me siento a gusto. O sea, no es lo mío. Y entonces, yo, pues, no me atrevo a decirle que, pues, no, pero tenía que dar algo. Entonces, digo, ah, ok. Y digo, pues, es que, no, pues, es un poco complicado. Y me dice, ¿por qué? Y dice, y lo único que me sale por la cabeza es, ya tengo un deal. Y digo, con Volvo. Y era el final del deal con Volvo. Ya. Y le digo, ya tengo un deal con uno de cara. Y me dice, ¿a quién? Y digo, Volvo. Y me miré así de, ¿es en serio que me estás? O sea, sus ojos me decían, ¿es en serio que me estás diciendo que no para Volvo? Sí. Pero no era solo Volvo. Era, no es lo mío. Sí, sí, sí. Pero no quería ser malo. Claro, claro. Entonces, en ese momento digo, ah, perdón, no sé qué. Y bueno, se va. Y en eso, en el momento en que se va, la, el, hay un camarógrafo, pero es súper lejos, que corre, me dice, dijiste, no, a tal marca. Y él tenía el micrófono, escuchaba todo. No. Entonces, me dije, ¿qué? Lo pasaron en la tele, eso no era mi mano, y no, yo le hubiera dicho que no, hablando súper en serio, porque no quería exponerlos, pero pues era un reportaje de lo que había en mi vida, y pues no soy yo quien decide lo que hay en el reportaje, por eso es muy peligroso ese tipo de cosas. Pero lo pusieron, y Volvo lo vio, y me dio un contrato de tres años. No, qué chido. Fue así de, güey, está muy bien, muchas gracias por tu lealtad. Qué buena historia, gracias por tu lealtad, hay toda la renovación, te la rifaste. Y tengo un amigo que toda su vida soñó con tener ese carro, y siempre me hacía burla, porque pues tenía mucha, él tenía mucha plata, pues, pero todavía como que le faltaba un poco para hacer, estar en eso. Y toda su vida me hizo burla, pero es karma, de una cierta forma, pero en buenas, no es malo, ¿no? Me decía, güey, no, y tú de vagabundo, bla, bla, no sé qué. Y un día le dije, güey, el carro que sueñas comprado me lo dieron gratis, y le dije que no, güey. Y dije, y lo rechacé, güey. Y lo rechacé, exacto. Y lo rechacé, exacto. ¡Gracias!